Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín, gracias por acompañarnos. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Sergio se encuentra desde otro sitio. Hola Sergio. Pues María Camila, imagínense, estoy aquí en Bogotá hoy y tengo una invitada muy especial, una de las mujeres más famosas y más populares de Colombia, Gina Calderón. Gina, bienvenida a Estilo Medellín. Hola Miserio, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la gente de Medellín? Que me encanta, Medellín me encanta, Medellín es como la ciudad, una de las ciudades más chingas que tiene Colombia. La segunda casa se la pasa en Medellín últimamente. Me la pasa en Medellín últimamente. Bueno Gina, hablemos un poco de este reality, este nuevo emprendimiento. Entonces ahora es un reality para las mujeres con... Mira, nosotros como creadores de contenido estamos en el deber de crear contenido. Y qué mejor que pensar en un grupo de mujeres que en ocasiones se dejan a un lado. Son las mujeres de talla grande, pensar en ellas, ayudarlas. Esto se trata de, nada, un grupo de mujeres que van a competir con talento, ayudándolas a mejorar su peso en una casa donde ya luego conocerán cómo es que van a convivir, donde van a ver lágrimas, sonrisas, buena alimentación, ejercicio y un derroche de talento increíble. Bueno, Gina ha pasado por varias cosas, empresaria, DJ, también participante de reality, cantante. ¿En qué rol se siente más identificada? Bueno, de participante de reality yo le agradezco profundamente a RCN. Yo siempre voy a ir agradecida por la oportunidad que me dio. Como DJ me ha ido muy bien, yo en diciembre, que fue que arranqué, llevo muy poquito, tuve 32 toques, los tengo parados, porque acabo de superar una cirugía plástica, ya arranco este mes otra vez a tocar. En cuanto a hablar del... Pero, ¿sabes? Yo creo que el que más disfruto es el del reality, porque digamos que mi sueño inicial siempre fue ser productora de televisión. Digamos que la música llegó a mi vida... Aparte que yo siempre quise ser cantante de Popular, de Popular Norteña, llegué a La Guaracha, pero bueno, pero no todos, todo lo que yo hago, lo hago con amor, y como te digo, como somos creadores de contenido, tenemos que estar en esa búsqueda, crear contenido, darle a la gente algo diferente. Gina, siempre está en la picota pública, ¿qué piensa de todos los escándalos que la gente la molesta tanto? Amor, pero mira que yo he dejado el escándalo, yo siento que tenía más escándalo antes, ahora tengo como mucha pelea con los influencers, que si no me agarro con esta, me agarro con la otra, pero es que yo digo, es que me la buscan, mi Sergio, me la buscan, mira, no más antier que coció, empezó a hacer unas bromas que tenían que ver conmigo, yo no le quise responder porque venía de otro agarre cortejeiro, pero si ves que como que lo provocan para que yo le responda, y como yo no me puedo quedar con la gente callada, pues apenas. Medellín, ¿qué piensa Medellín? Ya nos dijo que le gusta. Medellín, me encanta, me encanta Telemedellín, me sobre encanta Telemedellín, Medellín es una ciudad creativa, gente echada para adelante, gente de una chimba, gente para las que sea, me encanta Medellín. Redes sociales, ¿dónde la puede encontrar? Porque ahora con tantas redes. Cuatro cuentas inhabilitadas en Instagram, pero no importa, uno se cae y se vuelve a parar. Arroba Gina Calderón Oficial, síganme en Instagram para Martínez Condeja. Bueno, un beso, muchas gracias Gina. Sergio, un invitado con todo el estilo, yo también tengo un invitado con mucho estilo, cumbiaqueño, bienvenido. Hola, ¿cómo vas? Cumbiaqueño, yo sé que tú manejas un género muy particular, cuéntanos un poquito sobre él. Bueno, mi género musical se llama ragacumbia, que es una fusión de todos los ritmos autóctonos colombianos y los ritmos urbanos. Bueno, ¿cómo funciona y cómo se hace esta mezcla, que son como dos géneros muy distintos? Bueno, primeramente yo empecé con mi agrupación anterior que se llamaba Latinos en la Casa, de ahí decidimos fusionar la música colombiana con lo que es el hip hop, el rap y todos estos. Fue con Latinos en la Casa. ¿Cómo nació esta idea? ¿De dónde salió este proyecto de hacer ragacumbia? ¿De dónde? De las venas. Porque hace mucho tiempo nosotros veníamos con esa idea, en ese tiempo no se llamaba ragacumbia, ya cuando yo decidí hacer mi música como solista, fue donde nació la idea de llamarle a este género ragacumbia. O sea que tú eres colombiano. 100% carajo. 100% colombiano. Bueno, ¿y cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo llevas tú tu estilo, tu día a día, tus rutinas? ¿Cómo manejas tu vida? Mi estilo de vida es todo con el arte. Yo también soy diseñador, tengo una marca de tenis, chaquetas personalizadas, exclusivos RK, y todo en base a la música, el baile, también soy bailarín y coreógrafo, entonces mi vida es completamente arte y música. Bueno, aparte de un artista eres un bailarín y diseñador, muchas gracias, súper interesante. Siga conectados con toda la programación de Telemadecín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasada por el estilo permanece. Telemadecín, aquí te ves,